Gente, people, hoy ya toca Sanmiki Un mando barato ya Jan, Ken, Po, Jan, Ken, Po Mabu Tercero Este lado, ¿no? Acá, acá, ahí ¡Ahí! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Es otro! ¡Es otro! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Sería bacán A ver, pasé Ahí está ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vaya, no! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ya! 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 ¡Oh! ¡Primer! ¡The switch! ¡Oh! 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 ¡Primer intento! ¡Pagu! ¡Primer intento! ¡Pagu! ¡Oh! 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 ¡Oh, ya! ¡Urassado! No te sientes ahí, por favor, con tu manito. Disculpame, disculpame, papá, es que no se puede estar aquí, cuando la gente se sienta en el lugar que no dejes, ¿lo opinas? Sí, yo también le pico. El perfecto. Había salido perfecto. Chato, ¿qué fue? ¿Estás en la playa? ¡Uy, jesu! ¡Chau! 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 ¡Chau!